Bueno, Katherine, algo que nos preguntan muy frecuentemente, ¿qué pasa si se nos pierde el control y más porque casi todos los comandos los has hecho a través de vos usándolo? Bueno, la magia está en el Magic Remote que todo mundo quiere y adora porque funciona como un mouse, nos ahorra, como siempre estamos en función del ahorro del tiempo y la facilidad, pero para aquellos a los que se les pierde el Magic y nos preguntan qué pasa, qué hacemos y demás, nosotros tenemos una aplicación que se llama LG TV Plus, es una aplicación que funciona en cualquier sistema operativo Android y iOS con las mismas funciones y sin restricción, entonces, ¿qué vamos a hacer? LG TV Plus va a aparecer el televisor con la referencia, lo seleccionamos y tal cual como cualquier proceso de emparamiento que tenemos entre dispositivos, 60, 5, 7, 3, 4, te da una clave para que no todo el mundo se conecte y nos muestra, tu celular ha sido conectado al LG OLED TV, OLED C9 de 77 pulgadas, que vamos a tener en esta aplicación para que todos puedan verlo, entonces, números tal cual, porque pues igual lo que queremos es ahorrar tiempo, subir y bajar volumen, la tecla de OK, pero para aquellos que dicen, bueno, yo amo el Magic porque obviamente es como un mouse y no tengo que empezar derecha, 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 izquierda, 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 que es una vaina terrible, entonces, ¿qué vamos? activamos esta parte y tenemos el sensor del mouse, voy a soltar el Magic para que vean. Se te perdió, chao. Chao, no hay Magic y funciona tal cual como yo quiero. Bueno, y la parte crítica, los comandos de voz. Entonces, para los comandos de voz, perdóname, TV menu, o menú del televisor, y bueno, acá, antes de decirles el comando de voz, acá pueden ver Magic Link, las aplicaciones del televisor, pueden ver absolutamente todo, o sea, el hecho de que sea una aplicación no quiere decir que pierda relevancia frente al Magic, no, es súper completa. De hecho, le veo más opciones. Sí, tiene hartísimas, pues, el Magic tiene las mismas opciones, pero pues no las vas a encontrar todas, digamos que con el texto y demás. Puedes compartir pantalla, pues absolutamente todo lo que tú buscas. Recuerden que ahora se pueden compartir pantalla también desde los dispositivos con iOS, tanto pantalla como contenidos. Mientras comparten los contenidos desde su iOS, entonces, van a poder hacer llamadas y demás sin interrumpirlos. Entonces, esa es otra cosa que pueden hacer ahí. Y podemos tener acá, entonces, Voice Recognition. Les va a pedir los permisos. Subir volumen a 30. Ok, fantástico. Y ya me cuadra el volumen de acuerdo a lo que yo le... A lo que tú quieras. Entonces, es otra opción, cada vez que queremos estar muchísimo más conectados.